de la ciudad de México. Buen provecho a quien ya esté degustando sus alimentos el día de hoy. En ausencia de mi compañera y amiga Evelyn Jiménez, yo le voy a estar proporcionando la información del pronóstico del tiempo. Y primero, ¿qué onda? ¿Qué rollo con toda la República Mexicana? Tenemos este frente frío que, ¡ay! Fue más, ¿cómo dice? ¿Que nueces? Fue más ruido que las nueces. Algo así. El punto es que ayer, mucho relajo con el evento de Norte, nos tocó duro la puerta con sus rachas de 60 kilómetros por hora. Sí hizo mucho relajo, algo de lluvia, pero el descenso de la temperatura no los quedó debiendo porque pues hoy ya amanecimos de 19, 20 grados, estamos alcanzando una máxima de 23 ahorita. Nada de consideración. Se mantiene semiestacionario. ¿Esto qué significa? Que se desplaza y se queda. Se desplaza y se queda. Por eso está en color azul y rojo, pero va a continuar su trayectoria a lo largo del litoral del Golfo de México, generando lo mismo que aquí. Así para que los que nos estén viendo en la República Mexicana, en el sur de Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Península de Yucatán, toda esta zona, para Yaba. Y sí, trae un evento de Norte, pero hasta ahí. Los puertos, pues, manténganse bien informados y prevenidos con respecto a el oleaje. Tenemos dos líneas de vaguada, una chiquita acá en Campeche y otra cruzando desde la franja fronteriza en Sonora, Sinaloa, bueno, en Sonora, Chihuahua, Durango, adentrándose al occidente y centro del país, generando lluvias solamente vespertinas. No hay más. Vespertinas y en el centro del país, porque en esta zona domina un cielo mayormente espejado y soleado. Acá vamos a tener lluvias solamente en la madrugada y casi imperceptibles. En la insula Baja California, tiempo seco y estable, coste del Pacífico igualmente. Y en la península de Yucatán, también condiciones estables, porque apenas va el frente frío número 12. Nosotros, Tampico, Madero, Altamira, norte de Veracruz, ¿cómo nos pinta este jueves primero de diciembre? En lo que resta del día no vamos a ver el sol, pero la probabilidad, aunque veamos todo así nublado, la probabilidad de lluvias permanece baja entre un 10 a un 20 por ciento nada más durante el día y se va a incrementar un poco en la madrugada. Nada más. ¿Por qué? Porque mañana vamos a amanecer sí fresco, pero después nos vamos a estar recuperando una temperatura máxima cálida de entre los 26 a 27 grados, donde hay nubosidad, sí, aquí en frente de nosotros, pero es suficiente nubosidad para que cubra el cielo, pero no para la precipitación, como ya le había comentado anteriormente. Vámonos con las condiciones del termómetro mínimo y máximo en nuestro estado de Tamaulipas. Franja Fronteriza, Nuevo Laredo, de los 14 a 18, en Reynosa, de los 15 a los 20, y Matamoros, de los 13 a los 20 grados centígrados con precipitaciones. Ciudad Victoria, 14, 22, zona sur Tampico, Madero, Altamira y Mante, de los 15 a 19 en la mínima, como siempre el más cambiante es Mante, y la máxima de los 22 a 23 grados centígrados. Ahí está el dato completito, no se vayan y se duermen, mucho más no le cambie, que aún hay más aquí en Enemas. Y en estas fiestas navideñas, compartan con su familia y amigos los deliciosos sabores de Jarritos. Ya ven, Jarritos es el sabor de todos en esta Navidad. Cómpralos en tu tienda favorita. Según, segunda sección del pronóstico del tiempo, vamos a ver las condiciones para estos próximos días en nuestra zona conurbada, porque ya llegó y ya se fue el frente frío número 12 de la temporada. ¿Qué nos dejó? Mañana amanecemos a 19 grados centígrados y le decía que iba a ser fugaz. Ya nos vamos a recuperar con una máxima de hasta 27, un cielo parcialmente nublado, a totalmente despejado y soleado, pero precipitaciones para el sábado con una mínima de 20, máxima de 27. El domingo, mínima de 21, máxima de 28, igual con precipitaciones, sobre todo en la noche, madrugada y primeras horas de la mañana. ¿Ya tiene planes para el fin de semana? Ya le conté cómo va a estar. Tenemos exactamente 10 horas con 52 minutos de luz, de sol. Estamos viviendo el día 335 de este 2022. Ya casi nos despedimos y el amanecer lo vemos a las 6 de la mañana con 56 minutos, el ocaso a las 5 de la tarde con 48 minutos y esta noche veremos, vamos a tener cobertura nubosa densa, pero si se deja ver la luna, podremos observar la jibosa creciente. Ahora hay más, aquí en NMás, no te vayas.